Bienvenidos amigos a las cosas que podrían ocurrir en el evento de Crown Jewel en esta noche, aquí te dejo en pantalla los horarios de este gran evento, sin nada más que decir, vamos a comenzar. Uno de los combates que vamos a comenzar directamente con este evento de Crown Jewel viene siendo The Bloodline contra Roman Reigns, Jey Uso y Jimmy Uso. Hay muchas situaciones en las cuales nos ponemos a pensar de cuál podría ser ese gran final, y la verdad me interesa demasiado hacia dónde se va a dirigir a la ruta hacia WrestleMania. Y si nos entendemos acerca de esta situación, yo veo más de que esta noche veamos al equipo de The Bloodline de Solo Zicoa llevándose la victoria para poder al menos tener una conciencia de idea o a la historia a lo que se va a conllevar para la serie de los sobrevivientes. Por otra parte también podríamos tener el regreso de La Roca en esta noche para poder controversiar un poco la situación en la cual se va viniendo con Roman Reigns, debido a lo que se va a acercar en este evento de la serie de los sobrevivientes y en el cual La Roca probablemente puede estar incluido dentro de este evento. Aquí nos damos cuenta de que Rocky va a tener al menos una presencia en Crown Jewel, ya sea contra Cody o ya sea contra Roman en esta noche en Arabia Saudí. El combate de Nia Jax contra Lee Morgan también viene siendo otro de los combates que tal vez tenga un final feliz, en el cual puede ser la intervención de Tiffany Stratton, ya que esta última la señorita llenó del banco y puede canjear el maletín sí o sí en esta noche. Podría ser la primera superestrella femenina en canjear su maletín en un evento llamado de Arabia Saudí. Y esto es algo entretenido de ver, porque Tiffany puede canjear contra Nia Jax o con Talith Morgan. Y si nos ponemos en relación de esta última y con Rhea Ripley fuera de la programación, Tiffany podría canjear contra Talith Morgan y podría ser completamente normal para esta historia. Pero igualmente contra Nia Jax también podría cambiar la ruta hacia Tiffany Stratton para que pueda ser la nueva campeona en esta noche. Hay muchos finales alternativos para este final de Crown Jewel para esta división femenina, así que veremos hacia dónde se va a dirigir la WWE. Y llegamos a este final entre Cody Rose contra Gunther, y si bien esta lucha podría prometer demasiado sabiendo de que es el campeonato de Crown Jewel, un campeonato que no llama la atención para nadie, pero igualmente hay que mencionarlo. Esta lucha entre Gunther contra Cody va a demostrar de quién es el mejor campeón, pero por un punto hay que darnos cuenta de que Cody Rose podría perder en esta lucha por culpa de Kevin Owens o tal vez por culpa de La Roca. Como bien ya le dije, La Roca tal vez pueda tener una intervención en Crown Jewel, ya sea contra Roman Reigns o Cody Rose, porque La Roca apareció en esta noche temprano llegando al aeropuerto de Arabia Saudí. Y por alguna razón La Roca va a estar apareciendo, porque se entiende muy bien que La Roca va a estar al menos encarando tanto al campeón o a través a su primo Roman Reigns, y eso es lo que podría ocurrir en esta noche en Crown Jewel. Así que bueno amigos, díganme aquí en los comentarios qué opinan referente a esto. ¿Ustedes creen que vaya a aparecer alguna superestrella en esta noche como sorpresa? Cométenmelo aquí abajo en los comentarios. Conmigo será dentro de un rato con Crown Jewel. ¡Suscríbete al canal!